Desde que miro a los árboles como deidades Hablo con ellos con tres toques suaves Ya tú sabes, tres toques suaves Fluyen saberes de la sabía verde Tronco y follaje, viento salvaje Refugio de aves, saberes de abuelos Toca madera, yo toco la tierra Agüíndame, quiero nacer Semilla de esta tierra El sol crecer, girar y ver La luna y los planetas Canta y planta, siembra la tierra Loca madera Canta y planta, siembra la tierra Loca madera Canta y planta, siembra la tierra Loca madera Canta y planta, siembra la tierra Loca madera, loca madera Un puñito de hojitas frescas Agua y lluvia y canela Pa' ofrendarte a las estrellas Pa' ofrendarte a las estrellas Y a las buenas amistades Que tanto amor nos traen Abuelas ancestrales Con saberes de mar Hojas del viento Flores del monte Árbol del río Quiero darnos tus dones Agüita fresca Agüita fresca Lava mi alma Sabia de árbol Quita mis penas Y florecer Un bosque de Ananca, agüita y hierba Pensar tal vez Del viento ser Bailar a que amanezca Canta y planta, siembra la tierra Loca madera 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 Loca madera Canta, 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 canta Canta y baila, canta y sueña Canta y vuela, siembra lo que más deseas Canta, 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 canta y baila Canta y sueña, canta y vuelo Siembra lo que más deseas Canta y planta, siembra la tierra Loca madera 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 Loca madera